Vamos a comentar los pros y los contras de remar en K2, nosotros que somos un K2 acoplado que llevamos 4 o 5 años, 5 años, 5 años remando en K2, bueno pues vamos a empezar con los contras y luego no os perdáis los pros, que son la mejor parte. Va torcido. Siempre se está quejando. Se cae. Siempre le duele algo. No tiene estabilidad en las teabogas. Nunca va bien. No veo una mierda. Sí que veo porque remo con lentillas. Confunde un tronco con patos. A veces. Si hay una chica a la orilla, no mira para el agua, mira para la orilla. A veces. Si no la hay, también. No, porque piensas que es una chica y es un pato. No le gusta remar conjuntado. Le gusta más el figurinear que el rendimiento. Nunca se peina igual que yo. Paraba de remar porque le chiscaban la cara. Siempre me está echando la bronca. No le gusta el frío. Bueno, sí, los pros de remar con Guille, sí, joder, son muchos. Podríamos empezar por... Pero bueno, también tiene... A ver, los pros de remar con Álvar. Es un tío que fue campeón olímpico, subcampeón olímpico, está en el equipo nacional de... No, me confundo con Salucro Abierto. Perdona, perdona. Es que vino antes a decirme que era seguidor de Ponte Aula. A ver si me va a pillar por aquí diciéndolo. El pros de remar con la rana, a ver. Acabé. Bueno, en nuestro camino al 815, he de decir que ya hemos empezado los entrenamientos con los cuervos. Tenemos aquí las gomas con las que estamos empezando a tonificar los músculos, aunque algunos ya han empezado a hacer el gimnasio al burro. Y bueno... En un par de semanas ya estaremos saliendo al agua. Y me ha dicho el mister que me va a llevar a Sevilla al 100 por 100. Al 100 por 100 en Sevilla. Voy a tener dos picos. Uno va a ser Sevilla y otro en el Sella. Así que cuidado, Julio. Este año te saco del podio. Y bueno, si quieres amar conmigo, llámame. Contáctame. Haré la vida de un buen corte. Sí, yo no he acabado de ver muy claro el 815, pero haré todo lo que pueda para que mi compañero llegue a ese tiempo. Le haré de liebre en todos los entrenamientos. El primer mil es mío. Luego da el que remate la faena. Como lo sabes, por la noche, lo mismo. Oscarillo, Salas, vamos a por vosotros. Este año no os vais a escapar, como en todas las regatas de los últimos tres años. Este año vamos a dar un salto de calidad y os vamos a acoger.